Hoy es otro día para agradecer por las cosas buenas que Dios nos da porque Dios nos da las cosas mejores como buen Padre nos da lo mejor Bendito Dios Padre por el aire para respirar por el agua para beber también por la comida Hoy es otro día para agradecer por las cosas buenas que Dios nos da porque Dios nos da las cosas mejores como buen Padre nos da lo mejor Bendito Dios Padre por el aire para respirar por el agua para beber también por la comida